Vale, pues... Mando un mensaje que está en plaza, ¿no? Sí, ya para mañana. Igual no estará, pero yo sí estaré. Vale. Yo sí, también. Y yo para mí. Perfecto. Pues nada, chicos. Buen trabajo, pues. Que vaya bien. La mañana. La base de datos que afecta a nuestra base de datos, pues si queréis entrar ya. Vale. Yo me voy a dormir ya. Yo me voy a dormir ya. Perfecto. Ah, vale, vale. Te entiendo, te entiendo. Lo vemos ahora, ¿vale? A la gente se la merece. Ella no mata a cualquiera, ¿sabes? En plan... ¡Jejeje! ¡Te mataste! ¡Estoy loca! No, si no. A la gente se la merece. Hasta mañana. Me encantan esos emotes recontar, tío. Son maravillas, tío. Everywhere. Estoy comiendo. Me toca beber. Vale. ¿Qué me quiere decir John, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? To walk away. Es que es increíble, tío. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió el John? ¿Dónde está John? ¿Dónde se metió? ¿Cómo? ¿Cómo hacía? ¡Ay! ¡Qué susto! Digo, como se haya desconectado. Como hace el Discord. En plan, chicos, tengo algo que decirles, tal. Puro montame. Debes, debes, debes. Arájate un poco ahora aquí y me monto bien. Porque a lo mejor te tiro. Tengo miedo, ¿eh? Espera un momento. Perfecto. Ah, vale. Claro. ¿Va todo bien, John? No, no, no lo va. Necesito despejarme antes de irme a dormir, la verdad. Perfecto, pues no lo esperamos. He hecho algo más. Está loca, está loca. Está loca. No, no lo has hecho. Vale, venga, tranquila. Perfecto. ¿Qué me quiere decir? Pero estoy cansado, ¿sabes? ¿Pero eres agente o eres ti mismo? De todo. No sabes prácticamente nada de mí. No, la verdad es que no. Me gustaría tener una conversación contigo sobre ese tema. Por eso... Llevo mucha carga sobre mis hombros, ¿sabes? Demasiado. Era uno de los jefes de la excusa. Era un ma que tenga mucha carga. Pero también tiene que asortar a la vez en cuando, ¿eh? Hostia, se viene, ¿eh? No, cita, no. Mi personaje no quiere cita con nadie y él tampoco. Y a veces hay que tomar decisiones. Vale, hostia, me va a matar. Que uno no quiere, pero tiene que hacerlo, ¿sabes? ¿Me va a matar o me va a tirar mal o algo? Bueno, eso no quiero hacerte spoiler tampoco. Joder, reflejo ojo yakuza. Sato. Sí. Dios, Sucar, tengo miedo, ¿eh? A mí esto que tengo un poco de miedo. ¿Tienes miedo de mí? Yo nunca tengo miedo. Por ahora mismo. ¿Y de mí? ¿De mí sí? Un poco. Puedes... Te prometo que no habrá represalias. ¿Puedes darle un empujoncito a la moto? Tienes que fumar. Fuma, fuma. Para no tener ningún golpe. ¿Tú fuma? Por si algún día te pasa y estás solo. Fuma, eres chi. Y dejaré fumar. Vamos. Madre mía, quiero una chigira en mi vida. Me metisteis pegado, ¿eh? Pero vamos a estar de chi. Podría haberte callado, ¿eh? Claro, claro. Es verdad. ¿Ves? Por eso necesitaba quedar contigo. Exacto. Porque eres la loca más maravillosa de este mundo que conozco, la verdad. Yo solo le pego a la gente que se lo merece. Ah. Entonces yo no me lo merezco. No. De momento no. Has estado a punto de que te corte un dedo. Así. Y tú le vas a cortar, tú. Sí. Si me lo haré, yo lo hago. Eso es. Ese es el punto. Eres una puta soldado. Y eso es lo que hace falta. Me ha sorprendido para bien, de verdad. En serio. Te lo juro. Yo creo que todo lo que estábamos era Sara. Si nos dicen que nos costemos horneros, no lo costamos. Sin problema. Bueno. Hay orgullo en esa sala, ¿eh? Yo creo que hoy justo no había orgullo, ¿eh? Hay orgullo en otro momento. Ya, por eso tienes tu papel y yo tengo el mío. Sato, Sato. Sato. ¿Sabes qué pasa? Prima. Voy a morir. Y por desgracia para mí sé leer muy bien a la gente. Y había orgullo. ¿Sabes? Sato. Intento ser dentro de lo que somos. Intento dar segundas oportunidades e intento guiar por el buen camino. No. ¿Nunca te he dicho cuál es mi trabajo en la yakuza? Nunca me habrás dicho, ¿eh? Eso es. Y ahora te lo voy a preguntar y de ello depende tu vida, ¿vale? No quiero ponerte tampoco... No me haría eso. Es broma. Es broma. Yo tengo muchas emociones por hoy, ¿eh? La verdad. Es broma. 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 Ya que sé. Escúchame. Reba. Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo, tío. Ay. A ver... Nunca te haya visto así doy... Me vienen recuerdos del pasado, ¿sabes? yo realmente me fui a Japón porque había pasado mucho llevo mucho peso sobre mis hombros pero claro yo cuando me comprometo a algo lo hago hasta el final y cuando Kai me volvió a llamar para volver a a poner el nombre de Yakuza en Estados Unidos donde se merece no lo dudé aunque no quisiera y hay en ciertos momentos que que me gusta que lo disfruto pero cuando pasan situaciones como porque sabes una cosa yo matar a a 80 organizaciones me da igual pero yo lo que no puedo de verdad es aunque tenga que hacerlo sacrificar a miembros de la familia porque te prometo que cuando digo que para mí soy familia y que sois hermanos no lo digo por decir lo digo porque es así y no hay nada que más me parta el alma que tener que matar a alguien que quiero y aprecio ¿entiendes? porque se haya desviado del camino entero yo en su día voy a morir voy a morir a la que era a la que era mi prometida y la persona que más quería en esta vida porque aunque dio todo por la yakuza se se le fue se le fue no sé se le fue la puta cabeza y y cae aunque tú lo veas así es muy blando ¿vale? y aunque le dio diferentes oportunidades aunque sí que es verdad que le disparó le disparó y por eso perdimos el hijo que estábamos esperando y demás se le dio muchas oportunidades porque realmente la yakuza sin Hana no sería la yakuza Hana era mi prometida y y Kai lleva un peso también muy grande sobre sus sus hombros también y es que mató a la persona que quería porque nos traicionó y él cogió el arma y la mató que se llama Kiara vale todos tenemos mucho peso sobre nuestros hombros por eso he querido tener esta reunión porque Trun que es hermano de de Wan lleva mucho tiempo en la organización no tanto como nosotros pero sí que lo lleva y cuando la organización se puso débil le estaba dando el callo vale y Kiara ha empezado muy bien pero no quiero que se desvíe y se está desviando hoy a los dos los he puesto de rodillas y le dije que le iba a matar ¿sabes? ¿y tú hubieras sido capaz? le se ha apuntado con el arma y sabían que era su último momento pero hubiera sido capaz de matarlo ¿y yo? claro pero no quiero por eso le he dado una advertencia a ellos dos y espero que aprendan porque te juro que tanto creo en Trun y creo en Kiara es una chica que me ha sorprendido muy para bien pero tiene debilidades y eso es lo que quiero que corrija en estas organizaciones en estas cosas que tenemos nosotros no podemos tener debilidades bajo ningún concepto tenemos que tener la mente como de un psicópata si tenemos que matar a nuestro humano se mata si tenemos que matar a nosotros mismos nos matamos no pero no confundas debilidades con ser débil en el sentido que tiene fallos pero si decirte Kira es una persona que si te estás hablando no tiene esa conciencia del rango y si yo le estoy hablando me interrumpe y eso no puedes hacerlo ves tú totalmente en todo momento por muy loca que estés y me digas que estás muy loca y demás tú respetas perfectamente el turno de palabra ¿entiendes? Sato y ya te digo que yo estoy en la yakuza con un propósito y lo voy a cumplir porque ya di mi promesa y yo cuando prometo algo y me comprometo a algo lo llevo hasta el final y si fallo soy el primero en reconocer mis errores y eso es lo que quiero que sepáis todos y que lo hagáis que yo nunca voy a pedir nada que no sea que no haya hecho yo antes ¿entiendes? ¿y cuál es tu propósito? ¿sabes? mi propósito es honrar a mi madre y a mi padre y que lo que ocurrió en el pasado no se vuelva a repetir yo de pequeño bueno yo nací en Japón y soy hijo de un americano y de una japonesa ¿vale? que era de la yakuza y enseguida la yakuza quiso ponerme en su organización porque la verdad que al ser japonés y mestizo pues podría ser muy bueno infiltrado ¿me entiendes? entero pero mis padres se dieron cuenta de eso y mi madre me quiso proteger y nos vinimos a Estados Unidos pero la yakuza tiene poder en todos lados y un día en mi decimo octavo cumpleaños o sea cuando cumplí 18 años vino la yakuza y se cubrió su precio no me jodas llegué a casa no después de todo el día de no me jodas tío de celebración y encontré a mis padres decapitados hostia ¿entiendes? supongo que eso tuvo que ser muy duro para ti y eso además no se te volará de la cabeza hostia y entiendo porque la yakuza hizo lo que hizo y hostia y eso nunca lo olvidaré pero yo no estoy cansado hostia sabes si giro no creo que me queda mucho tiempo ¿cómo que no te va a quedar mucho tiempo? no ¿crees que fue el gusto lo que hizo la yakuza por tus padres? en cierto modo no porque un yakuza yakuza hasta la muerte y mi madre se comprometió a pesar de que bueno eran otros tiempos y quizás también la utilizaban pero el caso es que me gusta me gusta la sangre me gusta honrar a la yakuza me gusta y sé que no se andan con chiquitas cuando tienen que hacerlo pero pero cada persona tiene su límite y si ahora te sientes cansado tú sabes que ¿cuál es el precio de dejar a yakuza ¿verdad? no nadie tendría que hacer nada yo mismo me me haría el ritual yo sé que solo tengo un final si giro yo lo sé pero cuando llegue ese día seré yo el que lo haga no tendrá nadie que hacerlo pero mientras tanto el propósito de servir a yakuza servir a Kai que se lo llevo y estar al lado de mi hermano Juan que fuimos los que empezamos todo esto aquí en Estados Unidos pero días como hoy me pasan facturas días como hoy pasa terror no pasa nada somos personas la persona se equivoca pero tú sabes alguna llegar o si tú te llegara a yakuza si te llegas a matar a ti mismo nos estaría abandonando a toro y yo creo que tú tu principio no son abandonando a nosotros no lo y no lo voy a hacer tú respira pero estoy es no más que esté así somos muchas personas y la gente se equivoca yo va a pasar muchas cosas tú tienes mucha experiencia atrás esto un día más un día de mierda ya está no piensen en dejarlo si eres una de las personas más fuertes que conozco no te dejes llevar por estas mierdas que pasan dentro de mi friará tengo mi corazón y quiero decirte que eres un gran ejemplo a seguir si te llegas a quitar la vida para mí todo lo cambiaría bastante un día... es algo que es